Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y en el video de hoy voy a hablar de las cosas que me encantaron de Bolivia, las cosas que dije, wow, esto está pero requete bueno, y las cosas que no me gustaron, las cosas que dije, che, esto se puede mejorar, esto hay camino para recorrer. Y como este video forma parte de una serie de varios videos que estuve grabando en este país bellísimo, aprovecho para agradecerle a toda la gente de este país que me ha recibido muy bien, que me ha tratado muy bien durante el viaje en todas las ciudades que estuve recorriendo y también por la recibida que han tenido mis videos en general, todos los videos que grabé en este país se han viralizado, les ha ido bien, la verdad que la recepción de la gente cuando me escribe en Instagram, que de paso seguime, los mensajes que leo a ustedes de verdad, la gran mayoría buena onda, me siento muy querido, estoy muy agradecido de como me han tratado, de como me han recibido, así que bueno, aprovecho para darles las gracias por tratarme tan bien y de una manera tan cordial. Y ahora sí, las 5 cosas que me encantaron, las 5 que no. Una cosa que amé y que es muy reciente porque lo probé hace muy poco es el teleférico de La Paz, que me da el transporte increíble, de verdad, me encantó, me pareció, bueno, un poquito de vértigo me dio así al principio, tengo que admitirlo, pero me pareció muy bueno, muy económico, muy seguro, económico también de desarrollar porque no lleva tanta infraestructura como, por ejemplo, un subterráneo y corta camino, o sea, es impresionante porque pasa como por el medio de la manzana a veces y eso está buenísimo, o sea, de verdad que avanzás una distancia muy larga en muy poco tiempo, ni hablar de los teleféricos que van hacia arriba, esos ni hablar, o sea, subir eso en bus o caminando se hace re largo, pero también funciona en forma horizontal, también algunos que funcionan en forma horizontal y atravesar la ciudad muy rápido, o sea, me parece un sistema de transporte para copiar, incluso si la ciudad no tiene cerros, o sea, me parece buenísimo, muy buena idea, muy bien hecho, no lo conocía y me encantó. Otra cosa que me encanta es que es un país que por su configuración, por su lógica, por su geografía, se presta muchísimo, muchísimo para la aventura, o sea, es un país para la aventura, o sea, hay mucho turismo aventura, tenés como el camino de la muerte, el salar de Uyuni, el cruzás el lago Titicaca en una balsa, o sea, como que es un lugar donde siempre pasan cosas, hay mucha aventura, por distintos motivos, no sé, porque es un poco indómito, por la geografía, porque el turismo que han buscado y han desarrollado va hacia ese lado, es un país donde la aventura es real, es tangible, y eso ya en el 2020 es un montón, porque hay muchos lugares que de tan seguros que son y de tan ordenados y pragmáticos y todo lo que son, son un embole aburridísimos y si hay algo que Bolivia no es, es aburrido. Otra cosa también muy bella es la herencia aymara y quechua, y bueno, un poco también guaraní, no tanto, pero digamos, la herencia aymara y quechua es hermosa, es vasta, está viva, o sea, a veces estás en un negocio y entra alguien hablando aymara, así, y empiezan a hablar aymara y es como, wow, muy bueno, boludo, estos chabones son los señores aymara, pero acá, o vivo, hablan quechua también, o sea, es increíble, eso me parece muy lindo porque además ofrecen su cultura, o sea, su comida, muchas ruinas que hay, las fiestas, digamos, que tienen también, o sea, su cultura se puede ver, se puede vivenciar, y cuando visitás el país, todo eso, digamos, es real, está ahí, cobra vida, no es como el recuerdo de, ah, antes los quechua hacían esto, no, 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 lo siguen haciendo ahora, o sea, entendés, todas las costumbres que tenían, no todas, pero digamos, muchas, siguen vivas y eso es muy rico, o sea, de verdad, es increíble porque en otros países que tienen mucha herencia de sus antepasados, digamos, es como que ha quedado un poco más olvidada y acá es como que todavía está muy presente y para mí eso es muy bello, es muy exótico y me encanta, así que aguante los quechua y aguante los aymara. También es un país muy, pero muy, pero muy colorido, en principio, quizás uno tiene otra idea, pero por la herencia cultural o por las preferencias estéticas, la gente es un país que tiene muchos colores, de repente ves a una señora con un chal verde flúor, viste, y otra señora con rosa flúor y qué sé yo, una casa, los chonets, son las casas con unos colores, viste, todo menos disimulado, es un país muy, muy colorido, aunque quizás su geografía no es tan colorida, su fisionomía, digamos, no es tan colorida, la gente y la cultura de la gente sí hacen que el país sea muy colorido, o sea, hay muchos colores en todos lados, todo es como muy colorido, a veces de una forma exagerada, como en el caso de los cholets, y a veces más armoniosa respondiendo a la influencia de la naturaleza. Si comparamos, por ejemplo, no sé, con a veces algunos países europeos, que en invierno vas y te querés pegar un tiro en la pata, de que todo gris, todo roso, bueno, acá hay mucho color, de verdad que eso es algo que le da mucha alegría a lo que uno ve, a lo que uno observa. También en muchos casos, y no digo todas las personas, pero hay gente que de verdad tiene una amabilidad supina, o sea, hay gente que tiene un nivel de amabilidad al máximo, o sea, hay personas que son tan educadas, tan correctas, tan amables, que me da una ternura enorme. Obviamente que también hay gente que no, hay gente tosca también, es cierto, hay gente que no es muy amigable, pero en compensación hay gente que es increíble, o sea, hay gente que a veces me habla y que me quedo como con el corazón lleno, o sea, ayer estuve hablando con un señor, me empezó a contar cosas de su vida, porque sí, me empezó a dar charla, a contar, a contar su vida, lo que había hecho, lo que no, y con una sencillez, con una humildad, con un deseo de compartir tan genuino, que de verdad lo tengo que mencionar en el video porque es increíble. No digo que toda la gente sea así, pero hay gente que tiene un nivel de amabilidad y de cortesía de educación que me sacó el sombrero, literal, no, mi sombrero. Algo que odio de verdad mucho y es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en cosas que no me gustan de Bolivia es que jueguen partidos de fútbol en la altura, o sea, lo siento tan injusto cuando nos toca jugar con Bolivia, los argentinos, y nos hacen jugar en la altura, lo siento tan tan injusto, me parece tan, me da tanta rabia que nos hagan eso. Pero encima hace poco estuve en Santa Cruz y allá un cruceño me decía que a ellos les pasa lo mismo, o sea, que los clubes de Santa Cruz también cuando les toca venir a jugar acá a la altura, a la paz, digamos, pierden muchas veces porque no se adaptan a la altura, y de verdad que, ay, me parece re injusto, boludo, siento como que me están haciendo trampa que me van a jugar a la altura porque ahora estamos a 4000 metros de altura, yo camino 20 pasos y me muero, o sea, es obvio que los jugadores de fútbol no van a responder tan bien, y además aquella vez que nos ganaron como 6 a 1, no me olvido más, que mal boludo, de verdad, odio, odio, odio cuando nos hacen jugar al fútbol en la altura, lo detesto, esto de verdad no lo voy a ni a suavizar, ni a relativizar, ni a decir que en otros países pasa, no, odio cuando nos hacen jugar a la altura, lo detesto, lo detesto de verdad, sobre todo porque siempre perdemos, boludo, sobre todo por eso, yo quiero ganar al fútbol. Otra cosa que no me gustó es que en este país prácticamente no vi gente andando en bicicleta, muy, muy poco extendido el uso de la bicicleta, alguien me dijo que era como medio peligroso, que el tráfico no estaba acostumbrado y que no era muy sabio, digamos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz o en la ciudad de Santa Cruz lanzarse a andar en bicicleta por una avenida o cosas por el estilo. Yo soy muy fanático de la bicicleta, en la actualidad es mi único medio de transporte, o sea, antes tenía moto pero ya no tengo, ahora solo tengo bici y en Buenos Aires me muevo en bicicleta para todos lados o en transporte público, o sea, no tengo coche, no tengo auto, no tengo moto, ni quiero tener. Y es un medio de transporte que amo, o sea, me parece hermoso, me parece sano, barato, bueno, me parece muy positivo, de verdad que considero que la bicicleta es un invento genial y amo andar en bicicleta y me sorprende lo poco extendido que está acá, o sea, muy poca gente andando en bicicleta. Si hay gente que anda, obvio, pero créanme que en comparación con otros países debe ser el país del mundo que visité donde menos se utiliza la bicicleta como medio de transporte y es algo que está re bueno, o sea, es saludable, es barato, es genial, es como muy cool, te sentís bárbaro cuando andás en bici, no entiendo por qué no usan la bicicleta, eso es algo que no me gusta de Bolivia, que no está extendido el uso de la bicicleta como medio de transporte. Si veo gente haciendo ejercicio, si hay algunos tours que andás en bicicleta, pero no está extendido como para decir, che, voy todos los días a trabajo en bicicleta, o voy a la universidad todos los días en bicicleta, vi muy poco eso. Si quieren explicarme por qué sucede, genial, y si quieren hacer bicicendas y andar más en bicicleta, también genial porque es epicardo. Otra cosa que no me gusta y es algo que igual poco a poco con los años he notado que cada vez sucede menos, incluso también sucede en otros países, y es que cuando te subís a un bus, en algunos casos el bus no sale a un horario predeterminado, sino que sale cuando se llena. Y si tenés mala suerte y llegaste primero, bueno, capaz te toca esperar una hora, una hora y media, media hora hasta que sale, o sea, es como que a veces decís, ay, qué justo tener que esperar a que se llene, boludo, yo ya apagué, quiero que nos vayamos. Obviamente que no es el único país donde me sucedió esto, por ejemplo, en Centroamérica es la norma, en Centroamérica digamos pasa mucho, y también he notado con los años, con las distintas visitas, a Bolivia que cada vez sucede menos, también voy viendo eso, que cada vez sucede menos, pero la verdad que cuando sucede, ay, me siento tan estafado. Y allá ahora tomé la costumbre como de cuando voy a comprar un pasaje, sobre todo si no es en una terminal, porque las terminales sí tienen como horarios fijos, pero a veces, no sé, tomás un bus como en otro lugar, más en la calle, o a veces en algún pueblo un poco pequeño, tomé la costumbre como de antemano preguntar, che, pero ¿cuándo sale el bus? ¿Sale cuando se llena o va a salir una hora? Porque a veces, de repente, te subís a un bus, pagás, y resulta que había otro al lado que salía un poco antes, y vos decís, pucha, che, o sea, me están haciendo esperar acá, así que bueno. Algo que siempre se me hace muy, muy difícil de adaptarme, es que acá son muy, muy comunes las duchas eléctricas, en Bolivia. En mi país, obviamente existen, pero están técnicamente prohibidas por la ley. Recuerdo que en algún momento me cortaron el gas de mi casa, compré una, la quise instalar, y no hubo electricista que me la quiera instalar, o sea, la compré al pedo porque no me la quisieron instalar, ningún electricista quiso instalarla. Acá es bastante común ver duchas eléctricas que no calientan mucho, en mi opinión, no sirven de mucho porque mucho no calientan, y a mí, que soy alto, se me hace un poco peligroso porque a veces están como los cables ahí arriba, o a veces está la llave térmica muy cerca, sin tapa, y de verdad que se me hace un poco peligroso, y para mí no calientan nada, no calientan nada. O sea, si voy a un hotel, o a un hostel, o a un hospedaje, y tienen esas duchas, normalmente apago, bajo la térmica, y me ducho con agua fría, y me siento más a salvo porque se me hace un poco peligroso la ducha eléctrica. A mí, de verdad, se me hace muy peligroso, me da mucho miedo. Yo soy una persona muy distraída, y siempre pienso que puedo subir la mano y agarrar un cable sin querer o que lo puedo tocar, y eso es algo que de verdad me ha costado adaptarme porque acá en Bolivia hace mucho frío también, yo sufro mucho el frío. Y bueno, encima que las duchas esas no calientan nada, son un poco peligrosas. Bueno, es algo que de verdad no me gustó, es algo que no me gusta mucho, que esas duchas son muy comunes. Hay lugares que no tienen, y sí, he notado que hay lugares que empiezan a tener termotanques solares. Eso me parece que es una solución muy buena y muy económica. El termotanque solar, en Argentina también los estamos instalando, de hecho, en mi casa estoy instalando uno los próximos meses. Me parece una solución muy elegante, muy buena, pero debo admitir que las duchas de Bolivia son algo que no disfruto. Es algo que cuando llego a un lugar que tiene ducha a gas, lo disfruto muchísimo. Es como, ¡ah! Me doy una ducha bien larga porque es como que la necesito. Y me sorprende mucho también porque siendo un país que tiene tanto gas natural, ¿cómo es que están tan extendidas estas duchas eléctricas y no las duchas a gas? Eso me lo pregunto también, quizás me puedan explicar por qué no utilizan duchas a gas, siendo que el país produce gas natural. Bolivia tiene mucho gas natural, o sea, los coches andan mucho, yo veo que hay muchos autos que andan con gas, ¿por qué no las duchas? Bueno, eso. Me imagino que debe ser barato el gas, no sé por qué no lo usan. Si me lo explican, genial. Y si quieren cambiar la ducha por una que no sea esas eléctricas un poco peligrosas, también genial, sobre todo los hospedajes. Una de las cosas que menos me gusta y que de verdad me entristece muchísimo, muchísimo, es que siendo un país tan bello, con tanta naturaleza, con tantos espacios verdes y naturales, muchas veces hay mucha basura. Y no digo que sea responsabilidad exclusiva de los bolivianos, porque por ejemplo ahora estamos en Copacabana, en Titicaca, que es un lugar muy turístico, muy habitado por turistas, y hay bastante basura. Miren, o sea, no necesito mucho caminar para... Miren, por ejemplo, ves, ahí una gatita de cerveza, mirá, unos papelitos, mirá acá, una caja de jugo, unos plásticos, ves, unos plásticos. Me entristece mucho porque es un lugar muy natural. O sea, estamos en el lago sagrado de los Incas, y la gente viene acá y tira su basura. No digo que en mi país no haya basura, por supuesto que hay, en otros países también, pero particularmente aquí lo noto bastante, muy presente en los lugares verdes, que a veces en otros países se cuidan mucho más. Entonces, por ejemplo, Colombia, es un país que también hay plásticos en el piso, pero si te vas a Altairona, no hay nada. En Argentina también hay plásticos en el piso, desgraciadamente. Pero si te vas a un parque nacional, como los Arrayanes, no ves ese tipo de cosas. Y acá estamos frente al lago Titicaca, y sí, hay mucho. Y responsabilizo mucho también a los turistas, porque es una ciudad donde hay muchos turistas, o sea, esto no es algo solo de los bolivianos, pero bueno, el video es sobre lo que no me gusta de Bolivia, y esto es una realidad. Así que, gente, si van a un lugar bello sobre todo, su basura, llévesela a su casa. O sea, no es los plásticos, los cartones, las cosas de plástico no se tiran en el piso. O sea, a veces para tirar un tacho de basura, hay tachos de basura en la ciudad. O sea, así que esto lo tomo con pinza, esta cosa que no me gustó, obviamente que también está en otros países, en el mío también, y es algo que siempre me entristece. Lo menciono porque es importante para mí, y es importante para todos. El plástico después se va al mar, arruinan nuestra naturaleza, se arruinan nuestros estómagos, nos los volvemos a comer en forma de pescado, boludo. O sea, dense cuenta que no está bueno. Y lo digo tanto para locales, como sobre todo para extranjeros. Yo, particularmente, nunca jamás tiraría una botella de plástico, una cosa de plástico al piso. O sea, no me van a ver hacerlo, séparlo. Mirá, boludo, mirá. Mirá todo el plástico que hay. En un lago hermoso, con el agua cristalina, plástico, no sé, para mí no está bueno. Como verán, no son cosas tan importantes algunas, algunas sí, otras no. Espero que no se lo tomen a mal, sepan que Bolivia es un país que yo quiero mucho, pero también me pasa que muchos me preguntan, como yo siempre hago videos como tratando de destacar lo bello, lo lindo, lo más bueno de un país, también hay mucha gente que me escribe, me dice, che, pero qué es lo que no te gustó. A la gente le da como muchas ganas de saber qué es lo que no te gustó. Así que bueno, en respuesta a esa gente que siempre pregunta qué es lo que no me gustó, decidí hacer este video de lo que me gustó mucho y lo que no me gustó. Porque el canal, en realidad, cupea, se trata de resaltar la belleza de los países que visito, de los países de Latinoamérica, sobre todo. No se trata de criticarlos. Pero bueno, me tomé la libertad de hacer este video donde sí critico un poco el país. Espero que no lo tomen a mal. Espero que las cosas las tomen como una crítica constructiva. O si no, simplemente, si no les gusta, me ignoran, no andan a la mierda lo que ustedes quieran. Si visitaste Bolivia o si sos boliviano y querés agregar alguna cosa que también ames de este país, ponela. Y si hay alguna cosa que no te gustó, también ponela. Siempre siendo respetuoso, sin insultar, sin faltar respeto. Fíjate que hace como 15 minutos estoy criticando y no le falté el respeto a nadie. Se puede hacer una crítica constructiva. Así que vamos a los comentarios. Hablen bien, sin insultar, sin faltar el respeto que no hace falta. Si ya llegaste hasta acá, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y te doy las gracias por haber compartido este momento, por haber visto el video, por dejarme expresarme y contarte alguna cosa. Y de nuevo, muchas gracias a la gente de este pueblo hermano de Bolivia. Les estoy muy, muy agradecido por cómo me han tratado siempre. Sepan que los llevo en el corazón, los quiero mucho. Así que nos vemos muy, muy pronto en un video nuevo. Y gracias. Una vez más.